Ninguno vio venir a Kronika, ni siquiera Raiden. Pero con el reloj de arena, puedo ver el terror de los reinos. Cualquiera en su sano juicio, un día despavorido con solo verlo. Es mi deber deshacerme de estos antiguos seres todopoderosos. Pero para hacerlo, necesito un escuadrón de élite de dioses inmortales. Resulta que para ser un nuevo dios, hay que destruir uno anterior. Así que caso al más antiguo que encuentro, una deidad de un reino olvidado de nombre impronunciable. Es la pelea de mi vida. Pero yo cuento con algo que el dios no posee, una familia. En mi pasado, fueron seres muy queridos para mí. Ahora, ellos son mi escuadrón de dioses. Mi hija, mi compañero de armas, ¿Mi ahijada? Sí. Incluso Johnny. Pero solo porque casi insistió. Y puede que lo extrañara un poco. Pero no le digas que dije eso. Pues así fue el primer día. Gracias por ver el video.